Por la falta de financiamiento, los productores de sorgo en este año solo sembraron 5.300 manzanas. Así lo dio a conocer Manuel Álvarez, presidente de la Asociación Nicaragüense de Sorgo, quien además dijo que el sector teme ante el ingreso del maíz amarillo como producto del TRCAPTA. Tenemos sembradas unas 5.300 manzanas, ¿verdad? Porque se sembró poco, porque desde el año pasado la banca no nos da crédito. ¿Verdad? A varios rubros, entre ellos el sorgo. Pero tenemos una amenaza más grande, que las avícolas de este año se negaron a firmar acuerdos que hacíamos año con año, ¿se acuerdan? Porque ellos están esperanzados que el primero de enero del año que viene entre en vigencia el CAPTA. Y por lo tanto entre el maíz amarillo libre de impuestos. Además, agregó que la reforma tributaria ha afectado al sector considerablemente. Con el impuesto a la reforma tributaria que hizo, se volvió incomparable el urea. ¿Cómo se va a poner urea? Si se tiene que poner dos quintales por manzana. Pero con el precio que triplicó su precio, nadie se metió a eso. ¿Cuántos productores estarían afectando con esto? Hay una cantidad enorme, enorme. Date un dato exacto, quién sabe, ¿verdad? Pero te diría un 70% de los productores agrícolas, no los ganaderos. ¿Unicamente en sorgo cuánto se dedican a esto? ¿En sorgo únicamente cuánto se dedican? Ahorita hay 322 productores. ¿Verdad, pues? ¿La producción de sorgo va a desaparecer ante el ingreso del país? Tristemente tenemos esta amenaza. Pero como digo, nos están dando la idea de que se puede, los arroceros, que lo están haciendo, van a un recorrido dominicano, en El Salvador, y terminan en Washington. Noticias 12, Teresa Reyes.